Estás confiando conmigo y te quedás pareta Y todos ellos, los que importan, el resto son fecas Para que piratas algo justo Lo que digo yo a vos te lo escupo Tengo que hacer dieta, eso sería lo justo Si me pongo las pilas, termino comiendo el mundo Y ese amor no tengo mentira Vos saben que tengo mucha más esa poesía Y ya me cansé de competir eso hoy en día Le perdí el gusto a la compa y le agarré a la melodía ¡Viva! 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 ¡Segura! 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 ¡Venga, venga! ¡Segura! ¡Segura! ¡No! ¡Gracias! ¡Los vivos! ¡Los vivos! ¡Arribándonos! ¡Gooooooooooool! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!